Hola, estoy aquí para agradeceros personalmente vuestra fidelidad a todos los que seguís The Healing Notes a través de las redes sociales. Nuestra página oficial ha llegado a las 6.000 visitas y entre Facebook y Twitter sois casi mil los que estáis pendientes de nuestro documental. Aún no podemos deciros cuándo ni dónde podrá verse, pero no perdáis nunca de vista nuestra página. Tenemos muchas sorpresas que ofreceros. Nos vemos muy pronto. The Healing Notes. Las notas que curan.